¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Juan José Álvarez Brunel, Secretario de Turismo del Estado de Guanajuato. Y me da mucho gusto hoy compartir con ustedes, Behind the Meetings Industry, el hecho de que Guanajuato es uno de los lugares más importantes en la República Mexicana para el desarrollo de esta industria maíz. Tenemos una infraestructura muy importante, no solamente en este referente que tenemos en León, Guanajuato, sino también en San Miguel de Allende, en Irapuato, en Celaya, en Dolores Hidalgo. Es decir, tenemos una gran cantidad de venues que ustedes pueden aprovechar para llevar a cabo sus eventos, sobre todo hoy que en esta condición que tenemos, este replanteamiento de cómo llevarlos a cabo, pues es muy importante que lo tengamos presentes. Hoy, las alianzas son la parte fundamental y en estas alianzas ustedes juegan un papel muy importante. En Guanajuato estamos listos para recibirlos, para acompañarlos, para darle las facilidades que ustedes consideren necesarias para llevar a cabo sus eventos y que sin duda alguna ahí, en Guanajuato, vivirán grandes experiencias. Behind the Meetings Industry ¡Gracias! 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 ¡Gracias!